Yo, yo, te habla Daddy Yankee para la farra, para las gatas que el sabor mío agarran Tú sabes cómo es, que no se quiten, que este es un vacilón hasta las 15 Daddy Yankee, yo Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? Bien duro para la calle Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? Bien duro para la calle Estoy en la farra, mami, este ritmo en la pista, tú agarras Improvisando pa' que se está muy descarga, la farra, ahora ponle la danza You know, Daddy Yankee, yo El cangre aquí en la farra, Colombia, Medellín, el champión Sin mover los puños como Don King Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? Bien duro para la calle Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? Estoy en la farra, mami, ¿qué pasó? La pista, este ritmo te agarra, improvisando pa' Tú sabes que en estos elementos me era bien por darles el cangre El que le mete, pa' que mueva su cuerpo a todas esas mujeres Escucha la farra, la que el ritmo agarra Y ya tú sabes, vacilamos hasta por la mañana Y otra vez Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? Bien duro para la calle Levantar las manos en el aire, la farra sonando para la calle ¿Cómo es que le mete el Daddy Yankee? You know how we do, man Yankee, Daddy Yankee, Yao La farra, Puerto Rico a Colombia Patrima